Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar y de alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó Mi manera de querer? Si yo soy un gran varón y tú no supiste ser Lo que debe ser una buena hembra Que fácil es saber cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar si nunca me diste nada? Si quieres terminar y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sale este viento Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sale este viento Nada tenemos Decime Dios No estamos en paz Que fácil es saber cuando el cariño se acaba Y qué me sale este viento Y qué me sale este viento Y qué me quieres cobrar Me sale este viento Me sale este viento Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sale este viento Que te las voy a pagar Anda diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar Y de alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste Y qué culpa tengo yo Si nunca te gustó Mi manera de querer Si yo soy hombre y ya ves Y tú no supiste ser Lo que debes ser una hembra Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y que me quieras cobrar Si nunca me diste nada Si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Aún me sale este viento Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y que me quieras cobrar Si nunca me diste nada Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba Y que me quieras cobrar Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Y eso que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Aún me sales de viento Méndiga desgraciada Bueno pues continuamos Con más música En este bonito 30 de marzo Del 2000 Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste Lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar Y de alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste Y qué culpa tengo yo Si a ti nunca me gustó Mi manera de querer Porque yo soy un gran querer Y tú no supiste ser Lo que debes ser Una buena hembra Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba Lo que por mí tú no supiste Y que me quieres cobrar A mí me sales de viento A mí me sales de viento Las cuentas ven a saldar Ya verás que en vez de cobrar A mí me sales de viento Qué fácil es saber ¿Cuándo el cariño se acaba? Cuando el cariño se acaba Y que me quieres cobrar Si tú nunca me diste nada Mas si quieres terminar Y de una vez aclarar Lo que de mí tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales de viento Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sales de viento Ok Probando sonido Oh Servidor Lupe Gatica Deseando de corazón Que la pasen bonito En este incipiente 2003 4 de enero hoy Sabadito bonito Día en que Alondra Vesteja sus primeros 15 años de vida Felicidades Iniciamos nuestra participación musical Con una melodía Especial Para adoloridos Para adoloridos Y adoloridas Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar Y de alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo? Si a ti nunca te gustó Mi manera de querer Si yo soy hombre Ya ves Y tú no supiste ser Lo que debes ser una hembra Que fácil es reclamar Cuando el cariño se acaba Tú que me quieres cobrar Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Eso que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sales debiendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar A mí me sales debiendo ¡Suscríbete! 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 reclamar cuando el cariño se acaba ¿Tú qué me quieres cobrar si nunca me diste nada más si hoy quieres terminar y de una vez aclarar que te las voy a pagar andas diciendo por ahí lo que por mí tú sufriste que te quieres desquitar y de alguna forma cobrar lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo si a ti nunca te gustó mi manera de querer? Si yo soy hombre y ya ves y tú no supiste ser lo que debe ser una hembra qué fácil es reclamar cuando el cariño se acaba no supiste ser lo que por mí tú me gusta